El año 2022 fue un año de desafíos para el sistema educativo en la provincia de Colón. Pero gracias a Dios y con la voluntad y el trabajo realizado por docentes, administrativos y padres de familia, esa comunidad educativa pudimos lograr culminar felizmente el año académico con aproximadamente 5.300 estudiantes graduando de media entre las escuelas oficiales y particulares y en los programas de jóvenes y adultos 1.300 estudiantes que tenemos ya en nuestra provincia bachilleratos en diferentes disciplinas para incorporarse a la vida universitaria. El 2023 es un año de nuevos desafíos y estamos preparados para trabajar todos los programas que el sistema educativo ofrece durante este año académico. Para nosotros es muy importante el programa Con Escuelas permitir a los estudiantes y docentes poder impartir y recibir sus clases en un ambiente adecuado.